Buenas noches muñecas, muchas gracias por acompañarme esta noche. Yo me llamo Mela Leches, como Mela Deliciosa. Les doy la bienvenida y hoy les quiero platicar sobre unas cajitas y unos regalitos que me trajo Santa Claus un poco tempranito. La primera caja que quiero descubrir se llama Boxy Charm. Es una de esas cajitas de suscripción como la de Target o la de Walmart que grabé el otro día en inglés. Ahorita estoy intentando hacer varios videos, uno en inglés y uno en español, de la misma material para que todo mundo pueda disfrutar de mis grandes escapadas de compras que hago. En fin, primero les voy a abrir esta cajita. Ya la abrí en inglés, pero les quiero mostrar otra vez y que abran conmigo juntas. Vamos a ver qué tiene, aunque ya vi, pero son unas cosas bien divertidas que me encantan y me hacen feliz. Primero había comprado una que se llama Glossy Box y no me gustó tanto como me gusta esta, porque esta tiene, aunque son el mismo precio, esta tiene productos de mejor calidad y de tamaños más grandes que valen la pena suscribirse. Y la otra caja, aunque te daba cosas como de muestra, sino que venían cosas ya de tamaño normal que puedes ir a comprar en cualquier tienda. Pero eran puras cosas como cremas para cuidar el cutis y eso me aburrió un poco porque tenía cantidad de esas cosas, pero me divierte más recibir maquillaje o sombras o cosméticos de cualquier tipo porque me encanta maquillarme, me gusta jugar con los cosméticos. Y se me hace mucho más divertido y me estoy dando cuenta que con la primera caja de Boxy Charm exactamente eso es lo que he recibido. La primera cosa que les quiero mostrar es este polvo de Ofra, que es un polvo para disminuir el aceite en la cara después de un largo día o de un corto día, dependiendo de qué tipo de piel tienes. Yo no tengo la piel grasa, la tengo seca, pero podría imaginarme usando este polvo como para sellar el maquillaje o la base que me aplique en la cara. Muy lindo polvo. Otra cosita que recibí en esta cajita que me encantó, que también en comparación con Glossy Box, este tipo de cosas no la recibí en la otra caja, pero me parece formidable. Este es un brochecito en estilo lápiz para poner, por ejemplo, sombras debajo de la pestaña, en el párpado inferior. Me encantan, me encantan las especialmente cuando me dan brochitas para maquillaje. Y lo que es bueno en esta caja es que también combina los cosméticos con el cuidado del cutis. Y me dieron estas mascaritas para darte unos cuidados y apapacharte. Si no tienes nadie más que te apapache, por lo menos te puedes apapachar tú misma. Este, aquí tengo una hidratante para la gente con piel seca. Y esta es exfoliante para la gente que tiene un poco de textura o que necesita limpiarse un poco los poros. O simplemente para exfoliar y quitar la piel, este, el exceso de piel que tienes en la cara. Y luego esta otra que es iluminadora para gente que tiene el cutis un poco topagado o que está un poco, este, el tono, el tono de piel un poco inconforme alrededor de la cara. Es perfecto, me encantan estas máscaras, las usaré. Y este, a mí como les digo, me encanta usar máscaras de todo, especialmente las del lodo. Aunque ese es un reto para otro día. Que les estoy prometiendo hacer un video donde voy a poner, este, una, un día una máscara del lodo marroquí. Y otro día la máscara del glam glow. Ahora, para las cosas que me encantaron. Bueno, aparte de esas otras cosas que recibí, o estas otras cosas también que me encantaron. Esta es una, una, un estuche. Y más bien como una paleta de, que se llama Studio Makeup On The Go. Y me dieron las sombras de tamaño normal. Estoy feliz. Son preciosas sombras. Son mezcla de, de como satinadas con mate para uso diario. Este, son colores muy neutrales. Que se pueden usar todo el día o no son tan dramáticos. Lo puedes hacer tan dramático como tú quieras. Y, pero también un, para un look muy neutral y muy, este, muy otoñal también. Este, parece ser que esta paleta cuesta normalmente 40 dólares. Entonces, lo que viene adentro de esta caja conviene muy bien porque todas estas cosas que están, te están dando en totalidad. Yo digo que serán como unos 120 dólares por allí. Pero con solo 20 dólares conseguí todas estas cosas. Y para mí eso es fenomenal. Otra cosa que me dieron es este, este, este como un estuchito que tiene un polvo iluminador. El problema es que esta cajita está quebrado. Sufrí mucho cuando la abrí porque dije, bueno, abrí la cajita y se me hizo muy bonito. Pero el problema es que, desgraciadamente, está quebrado. Qué triste. Pero está precioso. Voy a usar tantito aquí para mostrarles ahorita. Y luego después arreglo esta, esta situación. Para, ay, me despolvó en la calibrosa también. Un tip para ustedes, muchachas. Si en alguna ocasión se están, se sienten muy emocionadas y compran algo así. Y se dan cuenta que llegó quebrado en el correo. Y si no lo pueden devolver. Un arreglo sencillísimo para arreglar este tipo de situaciones es usando el alcohol. O sea, lo que haces es machucas muy bien. Ese polvo lo quiebras, que se quede todo polvoso, todo polvoso. Y le vas agregando gotitas de alcohol y lo vas mezclando otra vez. Y lo vas presionando dentro del estuche para que se vuelva a quedar en forma. Y lo dejas bien mojadito. Y luego lo dejas, como por ejemplo, 24, 48 horas, como un día o dos días completos. Hasta que se seque y se evapore todo ese alcohol. Y se vuelve a quedar en su forma natural, sin perder color, ni pigmento, ni producto. Y es una manera fácil y rápida de poder arreglar una situación de estas cosas. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve tan bonito este polvo iluminador. Aquí en la mano. Como verán, tiene destellos doraditos. Es un polvo rosa con dorado. Es muy similar al polvo MAC que me compré, que me encanta. Este, ahí se dan. No sé cuánto costará esta cosita. Aquí me imagino que en esta caja me lo dice. El estudio make-up. Ah, no. Este estudio make-up no son 50 dólares lo que cuesta. El iluminador, precioso este, se llama Vintage Illuminating Face Highlighter, que es este antiguo, estilo antiguo, me imagino. 32 dólares. Las mascarillas son 20 dólares. El Ofra, este polvo de aquí, son 40 dólares. Y luego el pincel, 15 dólares. Entonces, si ustedes viven en Estados Unidos y tienen la habilidad de poder inscribirse para esta suscripción, les recomiendo mil veces que se compren Buxy Charm. Y dejen al Glossy Box por la paz, porque ahí nunca te dan nada que valga la pena, en mi opinión. Bueno, pues, al siguiente tema. De mis cosas favoritas que me encantan en el mundo, son los perfumes. ¿A quién no les encanta el perfume? El perfume es un, como decía mi mamá, una cosa muy personal para las damas. Este se debe de, es como la firma de una mujer cuando entras a un salón o cuando ves de visita con algunas amigas o a una cita. El perfume habla de ti, tu personalidad, te define en cierta forma. Es como una firma que dejas al entrar y salir a un salón o, como digo. Entonces, yo, a mí me encantan todos los perfumes, bueno, no todos los perfumes, soy un poco particular. Me gustan mucho los perfumes un poco que, este, que dan florales y madera. No me gustan mucho los perfumes que sean dulces, porque, o empalagosos. Y los frescos se me hacen muy juveniles, pero tampoco pienso que dejan, se evaporan demasiado rápido. Y, pero me gusta más poder dar unas, dejar una sensación de misterio cuando voy a algún lado. El fin de cuentas, este perfume que compré se llama Valentina, por la, por el diseñador de Valentino. Es increíble, huele delicioso. Tiene unas notas de flores blancas, con un poco de citro, como de bergamot. Y también tiene un poquitito de vainilla, pero no es empalagoso, no tiene ese, a veces la vainilla deja un, una sensación como de empalago, de, o sea, como, para mí es muy empalagoso. Pero también tiene notas de ámbar y un poco de, de este árbol, del cedro. Al fin de cuentas, en todo, en todo su descripción, es un, una fragancia deliciosa y me encanta. Yo les recomiendo que si gustan, este, ir a explorar un poco, le den una oportunidad a esta fragancia. El producto es que me llegó esta bolsa de la marca de Patna Craft. Son unos cosméticos llenos de lentejuela. Me encanta. Es perfecto para los tiempos de festivos y de Navidad y de Año Nuevo. Para ir a fiestas, para celebrar con tu familia, para cualquier ocasión donde quieras emitir un poco de glamour. Vamos a vaciar un poco la bolsita y me encanta esta parte, porque es muy divertida. Me encanta hacer eso. Al fin de cuentas, esto lo voy a tirar, pero me encanta hacer ese, 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 abrirlo con ese drama. Como les diré, ya lo, ya lo abrí, este, para mi otro video, pero quería darles la misma sensación. Llega este papelito, donde te da un poco de descripción de las, de las cosas de aquí. Dice aquí que usas estos dos productos sin, 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 sin ningún, este, miedo y que nomás seas un poco de aventureza y, o de aventurera y los, y te los pongas. Lo que pasa es que viene con un montón de, viene con este liquidito de aquí, que es para mezclarlo, pero no sé cómo usarlo. Entonces supongo que aquí, ah, sí, dice aquí. Que esto lo puedes, para usar esto, nomás mojas la brocha en este líquido y luego lo, lo pones en la, en el pigmento y lo puedes pintar con ese, con eso y luego lo aplicas en los ojos. Aquí en el, en el, en el, aquí 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 en el de los labios y cualquier área que quieras iluminar. Bueno, muy buena idea. También viene con un delineador de dos lados Una punta es finita Y te deja así el delineado Y la otra punta es gruesa Y te deja un delineado más grueso así Ahora, también viene con un pigmento Y otro en crema El de crema lo puedes usar en todo el cuerpo O en diferentes partes Es muy cremoso y muy pigmentado Te deja esto divino Me imagino que lo puedes usar en la cara O donde tú quieras Para iluminar Viene en cuatro colores En dorado En bronce En cobre Y en plateado Yo lo compré en bronce No, lo compré en cobre Porque me gusta mucho Pero sí les quiero mostrar cómo se ve ¡Ay! Mira qué bonito se ve Ok Y eso es básicamente Mira Divino Lo hice con el dip Con el dedo Y luego lo toqué aquí Y luego me lo apliqué aquí Y ahorita me lo voy a aplicar Otra vez en los ojos Un poquito más Dramático Me encanta Encanta este producto El otro día Les mostré Cómo lo utilicé En los labios Que también se me hizo Divino Este Bueno En fin Muy buena idea Para estos días festigos Si quieres darte un poco de De capricho Te puedes ir a comprar Estas cositas Y jugar un poco Con los cosméticos Muchas gracias Por acompañarme Hoy esta noche Si les gustó este video Por favor Denles una manitada Arriba O abajo Si no les gustó Pero espero que sí Les haya gustado Y también Suscríbanse Para que reciban Notificaciones Para videos En el futuro Que voy a estar subiendo Muchas gracias Buenas noches